A ver esas palmas, esas palmas para la familia de arriba mía, que nos han traído bonitos caballos para esta bonita tarde. Marinera. 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 ¡Esta es Kiparaca! ¡Bien! ¡Qué bonito! ¡Aplausos! ¡Lumos y caballeros! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo saluda ese caballito! ¡Ey! 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 ¡Una parejita! ¡Qué bonito! ¡Eso! 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 ¡Buenas! ¡A ver! ¡Esa parejita! ¡Sácale! ¡Sácale! ¡Sácale el jugo! ¡Cuidado con los niños! ¡Ahí está! ¡Miren! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Eso! ¡Vamos arriba! ¡La familia Guerrero! ¡Qué bonito! ¡Eso! 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 ¡Vamos! ¡Eso! 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 ¡Qué bueno! Mira Está bailando mejor que nuestro amigo Carlos ¡Qué bonito! ¡Los aplausos, señoras y señores! ¡Los saludos! ¡Los saludos! ¡Los saludos! ¡Gracias! ¡Y gracias, señoras y señores! ¡Muchísimas gracias! ¡Qué bonito! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Vamos! ¡Mechiedáis! ¡Suscríbete!